¿Qué hace al 9 de octubre un equipo de controversia y también de mucho debate que ahora ya está integrando en tan solo dos años al fútbol de Serie A en la categoría de nivel de prestigio del fútbol ecuatoriano? Todo eso lo vamos a contar ahora en estas investigaciones que lo hicimos entre tres compañeros que logramos recapitular algunos datos importantes que dejan mucho de qué hablar y mucho que decir y que también a ustedes les va a dejar mucho también que pensar e investigar acerca de este increíble club. Desde la llegada a la administración de uno de los personajes más controversiales que hemos tenido no solo a nivel futbolístico sino también a nivel social que es el caso de Dalo Bucaram y de toda su familia que ingresó a este club guayaquileño en realidad se ha tenido mucho de qué hablar y en realidad ha dejado muchas las dudas del mundo futbolero porque no se saben algunas cosas importantes como es el caso de toda su plantilla que en realidad tiene jugadores que se podrían catalogar como jugadores de nivel de prestigio de nivel de primera categoría en cualquier liga de Sudamérica y que están jugando en el club 9 de octubre desde la serie B o algunos desde la segunda categoría del fútbol ecuatoriano que en tan solo dos años consiguió el preciado sueño de alcanzar la primera categoría después de 22 años estar sucumbidos en la serie de la serie C en la segunda categoría del fútbol ecuatoriano. A nivel exclusivamente futbolístico hay muchas cosas destacables ya que cuenta con una plantilla con una participación de jugadores jóvenes y la mayoría ex independiente juniors como Renni Jaramillo, Edison Recalde y Walder IOB. Desde lo futbolístico como punto número uno podemos tomar a todos los jugadores de categoría A que en realidad llegaron a la serie B con unos sueldos que se podría decir de sueldo básico que fueron 400 dólares pero hasta hace unos años como es el caso de Frickson Erazo para tomarle como punta inicial ganaba 20 mil dólares mensuales y cómo es posible que un jugador de alta categoría llegue a ganar ese sueldo y todo eso también deja mucho que desear y mucho que decir también a la controversia del mundo futbolero ecuatoriano. ¿Qué es lo que está pasando en el fútbol ecuatoriano? Todavía no se ha llegado a aclarar desde dónde vienen todos los ingresos del club 9 de octubre para suplir todos los gastos que necesita el equipo no sólo a nivel técnico sino también a nivel directivo a nivel también futbolístico y si es que también tienen marcas por ahí que en realidad los pueden aportar porque en realidad en la camiseta no vemos ni un solo auspiciante a excepción de los que podemos mencionar a continuación. En otra de las investigaciones que también salió a la luz en uno de los medios de comunicación del medio nacional que fue teleamazonas también se pudo notar que César Vargas que actúa como un médico general del club 9 de octubre también es uno de los involucrados en el hospital de los eibos que cuenta también como gerente general en este hospital que también causó mucha controversia por el sobrepeso en la compra de fundas de cadáveres que también deja mucho que decir en el club 9 de octubre que también no se aclaran estas dudas importantes en este club tan prestigioso que ahora está otra vez de vuelta en la serie A y que para el año 2021 veremos todo lo que pueda suceder y si es que van a salir nuevas cosas a la luz. Otra de las cosas importantes que también se pudo notar es que ya tuvo cambio de dirigencia este club 9 de octubre con la llegada ya a la serie A a la serie de privilegio del fútbol ecuatoriano. Es el caso de Rosa Gómez que no sólo ahora es la presidenta del club 9 de octubre sino también cuenta como gerente general de uno de los puestos de comida de la esposa de Dalo Bucarán, Gabriela Pazmiño, que es la sazón de Gabi. Uno de los puestos de comida de hamburguesa que también se notaba con mucha controversia de donde sacaban también todos los ingresos y también si es que podría dar muchos réditos económicos a este club 9 de octubre que también cuenta como uno de los auspiciantes que fueron declarados por esta misma presidenta que ahora llega a la dirigencia de este club guayaquileño. El aparecimiento de un poder económico tan estable y a la vez cuestionable como el de la familia Bucarán sin duda va a marcar un antes y un después del fútbol ecuatoriano. ¿Será positivo o negativo? ¿Hasta dónde llegará el 9 de octubre? Sólo el tiempo lo dirá. No. 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 Gracias por ver el video.